Extrema medidas en Cali para el próximo puente festivo. Habrá toque de queda continuo desde las 9 de la noche del viernes hasta el lunes 11 de enero a las 12 del mediodía. Sin embargo, en el resto del valle no se implementará la medida. La indisciplina social sigue demandando las camas en las unidades de cuidados intensivos. Esta semana en Notic 5, expertos analizan la necesidad de vacunarse contra el COVID. Nuevamente se exigirá a los viajeros que ingresen al país las pruebas contra el coronavirus. Continúa la campaña del Banco de Alimentos y Notic 5 para ayudar a las familias más necesitadas por la pandemia. En deportes comienza el movimiento de jugadores con miras al torneo de este año. Y espere, el nuevo año llega con nuevas reglamentaciones para los motociclistas. Bienvenidos a Notic 5, la mejor opción que ustedes tienen para estar bien informados.